Bueno, lo primero que queremos destacar es que como todas las regatas de la Euskola B del Liga hasta la fecha, esta también es una regata con público cero. Lo primero es agradecer a la afición del Club de Remodeares que ha comprendido las circunstancias en las que se está desarrollando esta competición y nos están ayudando mucho desde una plataforma que han creado para desincentivar la presencia de público en el espigón de la regata. Entonces lo primero es agradecerles ese apoyo porque la manera que este año hay que apoyar a los remeros de la Santa Olalla es quedándose en casa, vistiendo la camiseta del club, colgando las banderas en los balcones, pero desde casa. Queremos también pedirles a todos estos aficionados que tienen una embarcación y que, bueno, cabe la posibilidad de que ya que no puedo ir a pie al espigón, me voy a sacar el barco, pues de que nos juntemos en el mar con demasiadas embarcaciones que entorpezcan la fluidez del calentamiento de las tripulaciones o incluso el transcurso de la competición. Entonces querríamos también desincentivar y pedir que, por favor, también sea público cero en el mar esta regata. Bueno, la previsión es para garantizar y hacer como un compartimento estanco que garantice la seguridad de todos los deportistas y de todos los equipos que vienen es que desde las tres y media de la tarde los accesos a pie al puerto van a estar totalmente cortados, prohibidos y controlados por la policía local. Y desde las cuatro de la tarde también se prohibirá el acceso de todos los vehículos. Además de ello, se ha hecho desde el Consejo un plan de prevención en el que estarán cortados todos los accesos a todas aquellas zonas en las que se puede ver la regata. Todo esto con la finalidad de evitar la concentración de personas y de cumplir con todos los protocolos de seguridad de la Euskola de Liga que nos hemos establecido para que podamos estar disfrutando de esta competición. Y que ya que ha sido segura hasta esta jornada, pues que ahora que afrontamos la recta final, pues no perdamos esa seguridad que hasta ahora la estamos teniendo. Pues la verdad es que es un hito, es historia, porque tenemos un club de remo que ya lleva pues muchísimos años, bueno, pues dándole alegrías al pueblo, pero nunca pues tantas como en estos momentos. La verdad es que la situación es complicada, pero bueno, este fin de semana se regatea aquí en casa y esperemos que eso, bueno, pues pueda marcar el plus de diferencia que en estos momentos necesitamos para la permanencia. Pues que es una situación muy difícil para ellos, porque todos quisiéramos estar en el espigón en primera línea aplaudiendo, pero debido a la pandemia, pues ya sabemos que no puede ser y que en todo caso que el trabajo más duro le corresponde a los remeros, es decir, son los remeros los que tienen que hacer, bueno, pues el esfuerzo de intentar, bueno, pues vencer esa clasificación, pero en todo caso a nosotros nos corresponde animar y vamos a intentar, bueno, pues colocar todo el espigón lleno de banderas azules y que el bueno, que todos los vecinos también los colores del cuidadorremo los tengan muy bien presentes ese día y esperemos, bueno, pues terminar con un buen resultado.